La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México Listo, estamos en vivo. No, 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 no estamos en vivo, estamos grabando. Estamos aquí un día más en la Bravata con el señor Jorge Verastigui. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me da gusto saludarte. Me da gusto igualmente. En esta bonita ocasión, otra vez la entrevista de la definitiva porque en la pasada hubo problemas técnicos, tú sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, Jorge, ¿cuál es tu nombre completo? Jorge Luis Verastigui Lerma. Lerma. El apellido Verastigui, ¿de dónde viene? ¿Su papá cómo se llamaba? Se llamaba Rogelio Verastigui Treviño. Treviño. ¿Su padre qué se dedicaba, mi estimado? No, era obrero. ¿Obrero, trabajador? Sí. ¿Y su señora madre también ama de casa? Sí. Ok. ¿La musicalidad de dónde viene, Jorge, don Jorge? Pues no sé todavía. Dicen que hay familiares también. ¿De los Verastigui? Sí. ¿Su padre de dónde era originario? De... De por Santana en Villa de Juárez. Villa de Juárez. Sí. ¿Santana Juárez de aquí de Nuevo León? Exactamente. Villa de Juárez, Nuevo León. Ok. Es allá por el rumbo de, más o menos... Es de San Roque. ¿San Roque? De San Roque para adentro luego. Ándale. Es un ejido que se llama San Marcos. San Marcos. Sí. Y mi mamá era de otro ejido que se llama Santana. Órale. Entonces, digamos que están pegados los ejidos. Sí, exactamente. De ahí viene la familia. Sí. Entonces, es San Roque para adentro. Sí. ¿La Plaza Vieja de San Roque? Sí, ¿dónde estaba exactamente? Ahí estaba una cantina muy vieja, muy antigua. Ah, sí, yo sé, sí. ¿Sí la llegó a conocer? Sí. No era muy partidario de ir, pero yo sí la conocí. Sí la conocí de lejos. Sí, sí. ¿Qué opina? ¿Usted se considera tomador o no? No. Nada. No, nada. Nada de alcohol. Cero alcohol. Sin vicio. Sí. Excelente. Una que otra de vez en, pero muy de vez en cuando. Escasamente. Sí. Perfecto. ¿Cómo fue su infancia, mi estimado Jorge? ¿Usted ha nacido en Monterrey o también ha nacido en aquel lado? No, yo nací aquí. ¿En la colonia? En Monterrey. Pues en esa colonia de aquí, precisamente. ¿En la Caracol? La Caracol. ¿A qué se debe que su familia vino a Caracol? Vivía, es que aquí vivía porque se vinieron del rancho para acá. Ajá. Y aquí mi mamá tenía una tienda de abarrotes. ¿A poco? Aquí cerquitas de la Caracol. Sí, cerquitas. Y luego ya cambiamos para la Buenos Aires. Vámonos. Aquí cerquitas. Sí, cerquitas. O sea, le fue bien al negocio de abarrotes. Sí, exactamente. Ok. Entonces su papá era obrero y su mamá tenía el negocio de abarrotes. Sí, exactamente. Órale. Ahí se daba la... ¿Tuvo usted hermanos? Sí. ¿Cuántos son? Somos seis en total. ¿Seis hermanos en total? Tres hombres y tres mujeres. Ok. ¿De ahí usted es el menor, mayor, mediano? No, el que sigue del mayor, mayor ya falleció. Ok. Y así yo sigo el que sigue. O sea, usted queda como mayor. Sí. Ok. ¿Sus hermanos, alguno de ellos es músico? No. O sea, usted fue la única oveja negra. Sí, nada más. Exactamente. Exactamente. Es un complejo, ¿no? Que todos tenemos. Ser la oveja negra de la familia. Sí, así es. Ser músico. Bueno, vamos a ver. ¿Usted, Jorge, tuvo estudios hasta qué grado? Hasta la prepa. Estudio prepa. ¿Dónde? Aquí en la quince. ¿En la Florida? En la Florida. Esa prepa es considerada de las más complicadas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Todavía lo es en sus tiempos? No, yo creo que ya cambia. ¿Ya cambió? Sí, yo creo que sí. Pero en su época sí estaba difícil. Sí estaba difícil. ¿En cuál se aturaba fácil? No, en... ¿Química, matemática? Química, yo creo. ¿Y si él acabó? Sí. ¿No reprobaba muchas? No, ahí más o menos. Dejaba pendientes. Ok. ¿Tuvo algún oficio usted en su juventud? Cuando estaba estudiando o... Estudié en... En una escuela electricidad. ¿En la electrónica Monterrey o otra? No, otra. Electricidad. Corrente alterna, conexiones, todo. Todo eso. ¿Sí lo domina ahorita? No, ya no. Ya no, ya no. Pero se puede defender ahorita de que, no sé, una... Una conexión. No, ya no me dejan subir a las escaleras. La honto casote. Y ya no. Ahí es de miedo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿estudió una carrera de electricidad? Sí, exactamente. ¿Después de la prepa? Después de la prepa. Ok. ¿Trabajó en algo de...? No, iba a trabajar en bebidas mundiales, en la coca. En la coca-cola. Allá por la Guadalupe. Sí, en la Guadalupe. Pero, no, no, no más duré ocho días. Me cambiaron por otros que iban a hacer otros trabajos. Y me dio coraje. Dije, no, ya no. ¿A poco lo cambiaron? Sí, pues yo quería ser en especialidad buena. Quería ser bueno. Y no, no... No, mandaron a otros. No, ya no. Entonces, no más duró ya ocho días. Ocho días, sí. ¿Y luego de ahí qué tuvo que dedicarse? No, pero regresé a la música. A la música. Igual, sí. ¿La música cuándo llega a usted a la música? Tenía 18 años, 19 años. ¿Usted estaba en qué? ¿En prepa? En la prepa, exactamente. En la prepa estaba usted en la música. ¿Cómo llega usted a la música? ¿Lo invitan a sus amigos o cómo? Me invitan a los amigos a trabajar, pero en un bar. ¿En un bar? En un bar de noche. ¿O eran congales? No, no, no. En un bar. ¿En bar, bar bien? Era en la zona rosa. Zona rosa. Ahí me pasé varios años de ahí. ¿Cómo se llamaba ese famoso bar? El Hawái. El Cancún. El Cancún. Nada más. Y el Starbucks. Ese se llamaba en los bares de aquella época. ¿Y usted tocaba ahí qué instrumento? El bass. ¿Cómo se enseñó a tocar el bajo? ¿Cómo se enseñó? No, sí, pero... O sea, ¿consiguió el bajo o cómo es? Ah, sí, conseguí el bajo, me lo compraron. Y poco a poco, ¿qué hay ahí? Estudiando poquito, porque yo no era de mucho estudio. Ok. Ni con mi compadre. No. Nada. ¿Y de qué era el grupo que usted entraría cuando estaba? Era moderno. ¿Moderno en qué cuestión? José José. Todo lo que iba saliendo, lo nuevo, íbamos ensayando. Camino Sexto. Sí. Este, Roberto Carlos. Roberto Carlos, todos. O sea, era una onda, digamos, balada. Balada, exactamente. Imagínese, en el bajo, pues, llegaban más tonos, ¿no? Sí, es diferente, exactamente. Muchos tonos. Por ejemplo, si usted tocaba José José, el triste, ¿cómo la tocaría? No, sí. Sí, era una friega, pero era, me gustaba. Claro. Pero luego, y sin saber cómo tocarlo, ¿se enseñó sobre la marcha o qué onda? Sí, sobre la marcha. Ensayando, ahí sí. A prueba y error. Sí, más este, acompañando variedad, tenemos que ensayar. Ok. Y bastante, en ese rato. Órale, para tocarlas en la noche. ¿Cómo se llamaba este grupo que menciona, de sus amigos? A ver, déjame acuerdo. Hay tantos años. Hoy te me acuerdo. ¿Había un cantante o cómo estaba compuesto? Sí, es cantante, sí. Solista, sí. Mira, él trae un grupo. Ay, caray, se me olvida el nombre. Todavía sigue el camarada. Sí, todavía sigue. Ahí anda jalando todavía. Todavía conserva la voz. Sí, todavía. Son camaradas. Fíjese. Entonces, ahí usted comenzaría la música. ¿Cómo los conoció o cómo los invitan a usted? No, empezamos ahí a trabajar y eran con otra gente, con otras de bailable. Y luego ya me invitaron a trabajar acompañando variedad. ¿Cómo variedad? O sea, gente... Variedad de cantantes y bailarinas y todo que había. ¿A poco se había mucho movimiento? Sí. ¿Qué tipo de cantantes que se acuerde de esa variedad? Pues, de los conocidos, ¿quién sería? ¿Pu' acordar? No, pa' acordarme, está bien difícil. Manuel Pomian. ¿Así se llamaba uno? Uno de ellos. Otro... Una de las que fueron, ciertas veces, fue Lin May. Lin May, de las... ¿Cómo se llama? ¿Bebedetes? Sí. ¿A poco cantaba Lin May bonito? No. Pero... Sí, eso sí. ¿Era llamativa? Sí. ¿Cómo era un concierto con Lin May? No, pues, imagínate todos. Todos babeando. Sí, babeando, exactamente. ¿A poco? Lin May antes estaba guapita. Sí, pues, estaba joven. Estaba aceptable. Sí. Y ahorita ya no. Ahorita ya es diferente la figura. Ya está a grande edad. Señora, mi respeto es para ella. Es todo único, ¿no? Pero, entonces, esta Lin May era del cine de Ficheras, ¿verdad? Sí, pero era contratada desde México, que viniera por aquí un fin de semana y luego se regresaba. Ay, caray. ¿Y el público era más de hombres o de mujeres? ¿O mezclado? No, igual. ¿Mezcladito? Mezclado, exactamente. Olé. Tanto como uno como para otro. Ok. Esos eran los bares que usted menciona. Ok. ¿Quién más lleva a esos bares así como estelares que usted menciona? Pues, Lin May es una de ellas, pero ¿quién más se acuerda? Ay, para acordarme está bien. Está bien, difícil. Pues, es que fíjese que también Lin May iba mucho el show Rosas, ¿no? Esos tipos de eventos. Sí. También en la expo, en los palenques. Bueno, nosotros, con mi compadre Lupe también fuimos a el show Rosas. Con Lupe Tijerina. Con los cadetes. Sí. Ok. Bueno, entonces, en esa etapa que usted, usted todavía no era norteño. No, no era moderno, exactamente. Es más, usted todavía no usaba sombrero. No, 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 no para nada. ¿Usted qué música escuchaba en aquellas épocas? O sea, ¿usted se considera siempre norteño o se ha considerado...? Es que los norteños siempre me gustó. Ajá. Pero caí en otra etapa. Ok. Ya más madura. Sí, ya más madura. Pero en su juventud, ¿sí le gustaba el rock, por ejemplo? Eh, poquito. ¿Cuál era su fuerte cuando estaba joven? No, la romántica. La romántica. La balada. José José, que menos esto. Vine cayendo en lo regional por un amigo para entrar con Chuy Scott. Con el grupo Los Guerreros de Una Buena. Los Guerreros de Una Buena, exactamente. ¿Eso fue en los ochentas? Eh, o sea, más de que diga. ¿Y cómo fue para usted el cambio de dejar la balada al norteño? No, pues muy diferente, pero era gusto mío. Así es. Me gustaba, sí. Me gustaba mucho. Ok. Bueno, todavía. Todavía. Sí. ¿Y quién andaba en la batería en aquellos tiempos? Andaba un... Con mi compadre Chuy andaba un hijo de él. Agustín. Agustín. ¿A poco? Ahí estaba Agustín. Ok. Entonces, usted entra en el bajo a un grupo norteño que se llama Guerreros de Nuevo León. Sí. Con Chuy Scott y Luis González y Agustín en la batería. Exactamente. Hijo de Chuy. Con ese grupo, ¿usted llega luego luego a grabar o primero se cala un tiempo? No, a trabajar primero. Primero a trabajar. Sí, luego ya a grabaciones. Y grabaciones, este, sí, le tocó grabar algún disco. Sí. Unos dos, yo creo. Dos o tres. ¿De cuál recuerda que usted haya participado? La vikina. La vikina, ustedes en el bajo. Sí. El que está ahí todavía no entraba, ¿verdad? El que está ahí. Ese. No, ese no. Ese viene la de... El vaquero enamorado. Ah, ok. El norteño enamorado. El norteño enamorado. Eso, el norteño enamorado. El tejado enamorado. Sí. Sí. Entonces ahí tú 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 no entraba ahí. Sí, también no. Ok. Entonces, con Guerreros de Nuevo León, ¿qué tal la experiencia? ¿Ya participaban en eventos un poquito más grandes? Sí, pero, pues ahí le dije a mi compadre que me diera tiempo para agarrar la onda, porque era un cambio muy drástico, muy, muy difícil. ¿De tocar balada? A balada regional. Es otro mundo, ¿no? Sí. ¿Qué tuvo que hacer para poder aprender? ¿Practicar más? Practicar más, exactamente. ¿Qué es que ya había oído discos o cómo la hicieron? Sí, discos o cassette. Y ahí se ponía a virlos. Sí, a virlos, exactamente. Órale. Ahí agarró usted la onda de tocar el bass. Sí, el bass, exactamente. ¿No conoció el Barragas, ahí el maestro Barragas? No, en vivo no. José Martínez Barragas. Sí, el Barragas, no. Ok. Bueno, entonces en Guerreros de Nuevo León, este grupo, pues yo considero que estaba muy fuerte, ¿no? Muy experimental en la musicalidad. Muchos tonos. Sí, sí. Diferente sonido. Exactamente. No, no le tocó ir a programas. Sí. Como de Rómulo. Sí, también. De Rómulo y luego había muchos programas diferentes. Que no me acuerdo los nombres, pero sí, creo que ya no están los programas. Hay un programa con Chuy Rodríguez, el de Velada Norteña. No. Todavía usted no estaba ahí. No, todavía no. Porque hay un video de Guerreros de Nuevo León, en Velada Norteña. Cantó con el problema, me parece. El problema que cantaba Luis. Él existe. Ah, ok, sí. El problema. Sí. Sí. Sin solución, exactamente. Exactamente. Qué chulada. Sí. Y ya usted la vestimenta de que era, pues, no batalló. No. Para hallarse. No, poco a poco. Sí hubo un cambio radical en lo económico de un grupo norteño a un grupo de baladas. Sí. Sí, 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 hay muchas diferencias. Sí, cómo no. Porque pasa mucho, mi estimado Jorge, que dice uno, pues, toco rock. Pero muchos dicen, no, pues te mueres de hambre en el rock. Mejor a este norteño. Ahí siempre hay halles. Sí, 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 es cierto. ¿Cuánto ganaba con el grupo de baladas? ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Pues, vagamente me acuerdo. Pero yo me alcancé a trabajar una o dos veces por semana. Una o dos veces por semana. Es poquito, ¿no? Sí, es poquito. Considerado. Sí, no. Y acá en lo regional iba a trabajar y había lana, había lana. Todo. Era lo mismo. Y se ganaba más. Pero sí, más, exactamente. Más trabajo. Más trabajo. Y sí, 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 se pudo hacer de una vida bien de músico. Sí, exacto, sí, está bien. Porque yo considero que es complicado tener una vida de músico y poder mantener una familia. Sí, cómo no, sí, es complicado. Complicado. Ok. ¿Cuánto tiempo dura con Guerrero San Aguilón? Como unos seis años, siete años. Ok. ¿Después de ahí con quién entraría? Eh, después de ahí me pasé con primos de Monterrey. Con el rojo. Con el rojo, exactamente. También duré igual, con unos ocho años. ¿A poco estuvo con ellos? Sí, también. ¿También estuvo con ellos discos? Sí, también. ¿A poco? Sí. Le tocó alternar con cadetes de Linares, me imagino. Con López, cuando estaba con Rosundo Cantú, López Tejerina. ¿O no? Sí, sí, era Chabelo. Chabelo. Chabelo Cepeda. Ah, ok, ok. Alcancé una vez y andando yo con primos. Con primos de Monterrey. ¿Qué tal el grupo de primos de Monterrey? ¿Son nada? Sí, nada bien. Tenía jale, mucho jale. Mucho jale. Y el rojo tiene mucho carisma, ¿no? El toño, sí, sí. Sí. Estaba perro para el acordeón. Sí, todavía. Todavía el primo Saavedra. Sí. Ok. ¿Con ellos también grababa discos o no? Sí, grabé como unos dos, tres discos también. ¿A poco? Con los primos de Monterrey. ¿Quién andaba en la voz con los primos? Bueno, era el primo, el rojo. Y Rogelio Tellez. Rogelio Tellez. Ese es el... ¿Ese es segunda o primera? Primera. Segunda. Segunda voz. ¿Rojo era la primera? Primera, exactamente. Ok. No, qué chulada. ¿Y quién andaba en la batería? ¿Se acuerda de su compañero? Ya Severo Montoya, para que descanse. ¿A poco también anduvo Severo? Sí, sí. ¿A poco? ¿El de Disco de Estrella? ¿El de Estrella? Disco de Estrella. ¿Severo Montoya? Sí, pero era otro. ¿Otro? ¿Se llamaba igual? Sí. Ah. Severo Vázquez, creo. Ah, ya. Vázquez, sí. Ya, ya. ¿El que es Montoya es el de Estrella? Es el otro lado, sí. Los cadetes. Ahí. Ok, perfecto. Después de los rojos, del primo de Monterrey, el rojo, ¿con quién se iría? Después, bueno, un tiempo es Ivo, con Salomón Robles. ¿Con Salomón anduvo en el bajo? Sí. Ay, caray. Sí. No me lo imagino. Sí, compadre. ¿Qué temas tenía Salomón ya como agrupación? No, sí, uno con él no grabé. ¿Pero qué temas tenía él ya grabadas? ¿Como piratas del norte? Piratas, exactamente. Como piratas. Ahí andaba también este Jaime González, el gorrión en Topo Chico. Ah, ok. Jaime. Andaba, creo que andaba en el bajo, con Salomón también. Sí. Cuando eran piratas. Sí, andaba aquí en Juanito Rodríguez, en el acordeón. En el acordeón. Ok. Y en la batería andaba Juanito el Zurdo, ya murió. Entonces fue mucho antes todavía. Sí, exactamente. ¿Qué temas? ¿Usted habló con ellos o nomás anduvo tocando con ellos? No, anduve nomás un tiempecillo nada más. Órale. No, con ellos no grabé. Y pagaba bien Salomón. Quería ser cómplice. No, le dije yo no, yo no soy así. Ay, por eso. Qué bárbaro. Este, ok. Después de con Salomón, ¿con quién entré después? No, pues fueron varios. Uno de ellos se llama Elegantes. Los Elegantes. Yo creo que ya no existe. Creo yo que no existe. Ok. Y con... Ahí lo tienes tú, ¿cómo se llaman? Los Brillantes. Los Brillantes de Mencho Villarreal. De Mencho Villarreal. También los con los... Sí, anduve con ellos. Y un poquito de tiempo también. Pero anduve con ellos. Sí. Oye, pues se rolaba usted entre los músicos. Sí. Era fácil... Era fácil poder entrar a otros grupos sin problema. Sí, claro. Bueno, no tenía problema. Órale. Usted trabaja bien, o sea, es cumplidor en el instrumento. Ah, sí. Por eso es requerido. Muy responsable. Sí. Perfecto. Después de Brillantes, ¿con quién se iría? De Brillantes... No, pues ya con cadetes yo creo. Con cadetes. Pero imagínese, todos los que ha mencionado, pues son músicas muy distintas. Sí, exactamente, sí. Ninguna es de parecida. No. Salomón, Brillantes, este... Los que me han mencionado, El Rojo. Sí, El Rojo. Guerreros, o sea, nada que ver uno con otro. Exactamente. No, o sea, ahí andamos todavía. Bueno, ¿cómo le llega el invite con Lupe Tijerina a los cadetes? El que me habló fue Rosendo Cantú. Rosendo Cantú le habló. Me habló y luego ya me fui con ellos. ¿Le había dicho el ojo? Sí. Pero me invitaba a hacer un video al rancho de mi compadre, el de Ramones. Pero yo le dije, yo no fui. Y luego ya le hablé. Me volvió a hablar y me dijo, oiga, que... No, le dije, a mí no me gusta ser así. Le digo, ahí está, en paz descanse un amigo mío, la milonga. Le dije, ahí anda, la milonga. Y le dije, yo no voy a quitarle la chamba a nadie. Dijo, no, no, no. Si es por eso, no anda con nosotros, nos anda ayudando. Ah, bueno, está bien. La milonga es muy famosa. Sí, exactamente. Y luego ya, pues ya me hice compadre. Le dije, bueno, me compadre Lupe. Y ya seguimos, 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 igual. Órale. Sí. La milonga tenía un grupo, ¿no? Con este, con hoyito. Ahí. ¿Cómo se llamaba el grupo? Y con el potro. El potro, exactamente, ¿cómo se llamaba? La ley, ¿no? La ley de Nebulío, ¿no? La ley, creo que sí. Que tenía así como una onda con teclado, acordeón. Sí, exactamente. Estoy conozco al potro. El potro, sí, el potro sound. Sí. Lo he visto en fotos. Sí, nada, muy buena persona, muy buen músico también. Entonces ahí estaba la milonga también. Sí, también. Ok. Entonces, entra con cadetes de Linares, este, ¿quién andaba en la voz? Rosendo Cantú, menciona. Sí. Rosendo Cantú. Rosendo Cantú. ¿Cómo en qué época fue esto que se acuerde? ¿En qué años? Pues, pues, como dice mi hermano, échale, duré 35 años para atrás. 35 años para atrás, debe ser en los noventas. Yo creo que sí, en los noventas, ¿no? Ya me he grabado. Noventa y cinco, noventa y seis, se me hace. Ándale. Ya estaban grabando la de Estoy Pagado. Ey, ese disco está bueno. Sí. Déjame checar la discografía. Es que como que es complicado saber las fechas. Sí, exactamente. Porque son unos años atrás. Los cadetes. Los cadetes, discos. Y usted llega con ellos trabajando y grabando también discos con los cadetes. Sí, pero entré trabajando. Trabajando desde cero. Sí, cero, exactamente. Ok. ¿De qué tema recuerda usted haber participado cuando recién entra? ¿De qué temas? Eh, de la... ¿Cómo se llamas? Mira, aquí tengo... Según aquí el... La de Jesús Malverde. Jesús Malverde. De ahí. De ahí para adelante. Sí. De ahí para adelante. Y agarro todo, vámonos. Sí, porque también grabó, no sé si fue después, el de Estoy Pagado. Y viene también la de la nave 727. Sí, pero no, esa no la grabé yo. ¿Ese fue después o antes? Se me hace que fue antes. ¿Antes? Sí. Ok, entonces, ¿Este Pagado no le tocó a usted? No. ¿Le tocó el de Jesús Malverde? Jesús Malverde. Sí, ya fue como a inicios del 2000, más o menos. Sí, por ahí. Jesús Malverde, Caballero de San Lucero, Las Tacuachadas, El Cartonero, Corrido de los Pérez, Noble Engaño. Sí, esas todas las hicimos allá en San Antonio. Puros corridazos, ¿verdad? Sí. Órale. Y luego se vuelve a ir este Rosando Cantú, no dura mucho juntos. Sí, ¿no? Sí, otra vez. ¿Y entro quién? ¿Cepeda no? No. Es uno que es Primo Eliseo, ¿no? El que entró, o es otro. Es que entraron varios de... Sí, yo me acuerdo de Genaro. Genaro, sí. Pues es uno de los últimos, ¿no? Sí. Genaro, el de los viejones. Sí. Luego Chaco, fue el último que andaba. Mira, aquí está Chuy Briseño, Genaro Cruz, Santiago Sierra. Santiago Sierra, exactamente. Eso es lo que le tocó a usted. Sí. Y Chuy Briseño también me tocó. Chuy Briseño también. Sí. ¿Cuál le gustaba más, que cantaba más bonito? De los que ha mencionado, o los que conoció. Mira, de los que conozco, yo creo que le voy a Genaro y a Chaco. A Chaco. Cantan muy bien. Cantan excelente. Sí. Y son voces jóvenes. Exactamente. Órale. ¿Qué tal era Lupe Tijerina como jefe o patrón? No, era muy linda gente. Es su compadre, me menciona. Para descanse. Sí. ¿Era linda gente? Sí. ¿Exigía musicalmente o no? ¿O era tranquilo? No, no, era tranquilo. Nada más que las cosas, pues, bien hechas, ¿verdad? Yo nunca tuve ningún problema con mi compadre, no. ¿Qué le platicaba a Lupe Tijerina? De Cadetes de Linares. ¿Sí le platicaba del finado, Homero? Ciertas cosas, pues, no siempre. Claro. ¿Era serio? Sí. ¿Algo serio? Sí. Ok. Cuando era bromista, pues, ya. Bromeaba, pero no, no era en serio. Ok. Cuando estaba Rosendo Cantú, ¿también eran ambos jefes o nada más era un jefe? No, era, supuestamente nomás era mi compadre Lupe. ¿Siempre ha sido así? Sí. Ok. Nomás que a veces se atribuía Rosendo eso también. Y se quedó con parte del nombre, ¿no? Sí. Ya por registros. Sí. Por chanchuillas que hubo. Qué bárbaro. No, y como que ya Lupe nunca registró el nombre. Nada. ¿Verdad? Había muchos cadetes. No, es que mira, parece que cada cinco años hay que hacer refrendo del nombre. Innovaciones. En México. Ajá. Y mi compadre tenía un compadre, ya murió, que lo hacía, iba para México y pagaba y vámonos y seguíamos igual. Pero esa vez lo quiso hacer aquí en Monterrey, no llegó a México. Tarda el trámite. Sí. Porque es por paquetería, ¿no? Me imagino. Sí. El de Indautores, este, se manda la carta de Monterrey para allá y demora tiempo. Sí. Y nada, como ir directamente a México. Sí, exactamente. Qué bárbaro. Y ahí quedó. Ahí quedó. ¿A qué nombre? ¿Quién sabe? Ahí lo pese a perder. Sí, ya. Ok. ¿Qué le iba a comentar acerca de esto? ¿Giras con cadetes eran masivos? Era trabajo constante. Sí, mucho. ¿Y ahora más remunerado? Sí, un poquito más. Un poquito más. Sí. ¿Qué tal las pachanguitas con los cadetes? No, muy bien. Pero, pues, no. Casi no todo. Y los clientes también eran gente, pues, de todo, ¿eh? Sí. De todos los estrados sociales. Sí, de todas partes. Órale. Qué chula. Platíquen un poquito del tema de, pues, de cuando ustedes lo agarraron ahí en la bola. ¿Está buena? Sí, mira. Todo estaba bien. Pues, nosotros no sabíamos nada. Ok. Sabíamos que el señor, pues, estaba pesado. Era pesadísimo. Sí, era pesadísimo, pero no sabía nada. ¿No sabían cómo se llamaban? No, nada. Y yo estaba, y me acuerdo que terminamos de trabajar, y nos fuimos a cenar allá al patio. Estaba Ramón Ayala, estaba Mario Marichalar. Estábamos platicando, y ya se paró la música, y dije, vamos a ir a ver allá, para ir a empezar. Nosotros. Estaba Torrente. Íbamos caminando, y un silencio, pero bruto. No oías una mosca. Luego, luego, con los... Con los puertes. Sí. No, ya. Dije, no, vamos a ver allá. Pero nadie, nadie se movió, nada. Y oí un disparo. Palo, más uno, nada más. Con eso hubo. Dije, no, ya. No, parecía que estaba en la revolución. La revolución mexicana. Sí. Sí, pero un chorro. Y ya. Y ya, este, Fidencio, como que más, se organizó más. Vamos a acostarnos en el suelo. Y yo bien vivo, me puse el beige aquí. Ay, qué tanto me tajaba, pero ah. Y este, y de volada, paz, paz, paz. Pero fue un chorro. Y luego, una granada, cerquita de donde estábamos nosotros. Una granada. Sonaba fuertísimo. Sí, exactamente. Dije, no, ya. Aquí vamos a caminar, todos. Ramón Ayala, López Tequería. Todos, sí. Parejo. Sí. Y luego, cuando empiezan los soldados. Este, con las metralletas y la fregada. ¿Y quiénes son? No, pues somos cadetes. Ramón Ayala y Torrente y todos. Ahí estábamos hablando. No, pero. No les creyó. No. Y andábamos uniformados. Y luego, no, pues está bien. Acuéstese en el suelo, está bien. Todos. Y para adelante está bien. Como soldado, también. No, está bien. Todo bien, todo bien. Y luego, siéntese. Está bueno. Ya nos acomodamos y lo volteé yo. Y todo el regadero de carteras y todo. Movieron todo. Está bien. Y ya soldado, bueno, hay soldados buenos y malos. Es como a todos lados. Sí, exactamente. Yo estaba sentadito y luego me dice el chavo este. Se mueve, te dice. ¿No has entumido? Le dije un poquito. Le dice, ¿ya tomaste soda? Le dije, no, soy diabético. Y me trajo una light. ¿De verdad? Ah. Ah, se portó bien. Qué buena onda. Sí. No, pues, ni modo. Y ya nos trajeron paseando ahí varias horas. Los de la fiesta, ¿estaban algunos ya calaqueados o muertos? Sí. Muchos. Los que estaban en la fiesta. O sea, ustedes, porque como eran músicos, decidieron estar quietos. Sí, donde estábamos ahí. Y los demás, la gente del evento se puso... Estaban vigilando allá arriba en el techo. Ok. Donde quiera, pues, caminaron. ¿Y no quedó nadie vivo del evento? No. ¿Todos? No, pues, es que nunca vimos gente cuidando al señor. Nunca vimos. Pero sí sabíamos que había gente. ¿Escondida? Sí. Ya cuidándolo ahí. Por lo tanto te digo, ya nos llevaban paseando y luego ya para México. ¿Los llevaban hasta México? Sí. ¿Qué decía la gente de Ramón Ayala? ¿Qué decía el Fidencio? No, pues, nada. Todos callados. Todos. ¿Serios? ¿Con miedo? Sí, cómo no. ¿Con miedo de que a ver qué nos pasa? Sí. Pero como quiera, confiados, ¿no? Porque, pues, somos músicos, no somos malos, ¿no? Sí, pero ellos no hacen caso. No hacen caso. Ni aunque ustedes le alegaran, yo soy músico, mira que está el bajo, tengo mis identificaciones, soy músico, ¿no? No. Ni aunque vean a Ramón Ayala. Es más, Ramón Ayala no lo conocían. No. No se veía quién es Ramón Ayala. No, está bien difícil. Pero bueno, es que la chamba de ellos, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero no, no, no hicieron nada, 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 nada. Ni golpearon, no. ¿Para qué voy a hablar de más? Mentira. A mí no. Ok. Y ya, pues, se declarar, y que esto, y que lo otro, y ve, ¿qué conoces? No, yo no conocía a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué te metes en broncas? Nada más tú tu chamba y ya. Sí, exactamente. No, yo les dije, les dije, mira, no te voy a contar mucho. Mira, lo que pasa es que yo fumo. A nadie le gusta y yo me voy. Sí, así era. Sí. Está bien. Por eso. Y ahí nos quedamos tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. ¿Cómo se le llama esa área? Arraigo. Arraigados. Arraigados, sí. Era un hotel. ¿Era hotel? Sí, era un hotel decomisado. ¿Estaba cómodo el lugar? Sí, estaba bien, estaba cómodo. ¿Les daban de comer? Sí, doctor, comida, todo lo que quisieras. ¿O sea, estaba todo accesible? Sí. ¿Sí les daban buen trato por ser músicos o porque eran gente que todavía no sabían a qué pertenecían? No, 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 fue normal. ¿A qué se debe, Jorge, que pensaba la gente, digo, pensaban los policías que, ¿por qué no los dejaban ir tan fácilmente? Pues son músicos. ¿O pensaban que podía haber ahí un colado que era malo, que era narco? Yo creo que sí, querían relación, uno con ellos, nada, ni en cuenta. ¿Y les estaban buscando por teléfonos, llamadas? Todos estaban, estaban checando todo. ¿Con lupa? ¿Mensajes de texto? Pues mira, los celulares, todo se quedó allá. Instrumentos también, igual, todo. Estaban guardados. Y cada día que pasaba, ¿les preguntaban por separado o por, o cómo decían? No, solo, no, es que decía uno de ellos, decía que nos aflojábamos nosotros cuando íbamos con esa gente. Le dije, nada. Mentira, todo eso es mentira, digo. No sé dónde agarra eso. No, que se hablaba de 800 millones. No, sería bueno. No estuviera aquí, digo. Pero, pues, así es, ni modo. Ustedes hicieron un servicio como un mesero va a un evento, un bachete. Exactamente, exactamente, era un servicio. Es exactamente lo mismo. Sí. Pero ellos querían ver una relación de, de, con algo prohibido. Exactamente, sí. Y no, y no dieron con nada. No, nunca. Jorge, fueron tres meses, ¿se fue lento el tiempo o fue rápido? No, muy lento. Sí, verdad. Sí, también cálico. ¿Y cómo fue su convivencia con sus compañeros? Mira, pues, la convivencia, pues, con mi compadre Lupe, Lupe era muy especial, mi compadre. Sí. Pero, ya te voy a, te voy a predicar que ahí pasamos el, el año nuevo, navidad. Ah, ¿sabes cuál fue la cena de nosotros? ¿De navidad, el año nuevo? Una torta. ¿De verdad? Para Ramón Ayala, para Lupe Tijerina, para todos. Para Ramón. Sí. Una torta. ¿Y qué opinaban tus compañeros? No, dígame, dígame. Que aguante, ¿no? Tres meses. Sí, tres meses, fue un chorro. De estar así como, la gran leyenda que eres norteño. Sí, exactamente. Hacer nada. Nada, cero. Qué lamentable. ¿Y no dejaron a ir, ir a nadie antes de tiempo? A Ramón. ¿Ese fue qué, al mes? No, a los ocho días, creo. ¿Fue rápido de Ramón Ayala? Sí. Ocho días. Pero los demás se quedaron ahí, Fidencio, José Luis. No, se dio un primero. ¿Los bravos? Sí. Todos los bravos, de los bravos nomás se quedó Ramón. ¿Ramón Ayala? En el arraigo. En el arraigo. ¿Ramón sí duró ahí tres meses? No. No, duró ¿cuánto tiempo? Como unos quince días nomás. Quince días. De cuando caímos, como unos quince días. Es más, Navidad, él se la pasó en su casa. Estuvo la fortuna. Sí. Es que estaba muy relacionado a él. Mucha ayuda que de... Política y policía y todo. De los americanos. Claro que sí. Él es ciudadano. Sí, ciudadano exactamente. Anda. Pues sí, tiene más privilegio. Sí. Eso fue lo que le ayudó a Ramón. Entonces, y los demás, los cadetes, todos se quedaron tres meses. Sí. Torrente, tres meses. Y Charlie, más tiempo. Sí. ¿Quién más estaba, aparte de los que acabo de mencionar? En ese evento. Eran los cadetes, Ramón Ayala. ¿Quién más? Torrente. Torrente. Nomás. Eran nada más esos tres. Tres grupos actualmente. Órale. Fue algo muy triste, ¿no? Para todos ustedes. Sí, cómo no. Qué cosas. Ah, y luego platicaban así que los instrumentos musicales, los acordeones, todas estaban arraigadas, ¿no? Sí, sí, ahí estaban. Estaban todos así. Los acordeones muy caras, ¿no? Sí. Las de mi compadre y las de Torrente. Todos los instrumentos. Sí, sí los pudo recuperar Lope Tijerín en sus acordeones. No. Las de cadetes originales. No, es que mira, pasó un detalle muy curioso que como que los instrumentos los guardan ahí cierto tiempo y luego ya va para afuera. En despacho. Sí. El abogado, un abogado de allá habló conmigo y me decía que fuéramos por instrumentos. Y no quería a nadie. Y él me garantizaba la libertad. Ven y que... No. No quería a mi compadre, ni la raza tampoco. No querían que otra vez... Véngase para acá otra vez. Exactamente, no quería, sí. Pero dicen que con que llevaras una factura, ¿no? Te daban la... No, pues ya con eso, con lo que hubiera. Te daban lo tuyo. Lo que te correspondía. Sí, lo que correspondía exactamente. Los gavanelis, todo eso. Sí, sí, los bajos estos, sí. Los bays también. Qué bárbaros. No, yo dije, no, pues sin modo que se pierda. Ahí se quedó su bays. Sí, el bays que trae ahí, sí. Ahí se quedó con la boli, con la policía. Sí, sí. No sabe qué fin tuvo. No sabe. Mira, yo supe que después se hizo una subasta ahí de los instrumentos. Hubo una persona que se los llevó y luego buscó a Ramón Ayala para vendérselos. ¿Los acordeones? Todo. Qué chulada. Batería, todo. Todo. Y luego una vez, en otro lado también me dijo un chavo, dijo, oye, Jorge, los instrumentos. Le dije, pues, jefa la bola. Digo, ahí están, ¿cómo están ahí? No, se los dieron a Ramón. Está bien. Y le dije a mi compadre, me dijo, oye, el bays, tú, hijo, ¿cómo es? Así, así, ah. Bueno, házmelo llegar. Oye, voy por él. Ni una cosa ni otra. Dije, nada, pues, después compré uno. Y compré uno. ¿Su bays que perdió cuál era? Era un Fender. Era un Fender. ¿Precision bays o jazz? No, era bullet, ¿cómo? Bullet bays. Bullet bays. Sí. Hijos. Ah, pues ya, ahí quedó en el recuerdo. Sí. ¿Cómo queda, se consigue otro? Sí, me consigue uno, un precision. ¿Precision bays? Sí. Qué loco. Bueno, entonces, ya con que se reactivan luego, luego, después del incidente, o demoran un tiempo en reactivarse el UPE. No, casi, 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 luego, luego. A trabajarle. Pero al otro lado, nada más. ¿Puro Estados Unidos? Sí. Como Ramón Ayala también, la aplicó igual. Sí, también. Que no venía, ya no venían a Monterrey. Sí, no venía, sí. Por miedo y la inseguridad. Sí, exactamente. Y también usted andaba allá, andaba allá en aquel lado, en las giras. Sí. ¿Cómo era allá la gira? ¿Le gustaba más trabajar allá o acá en México? No, pues sí, es igual. Además, que de aquel lado está la Guadaburguer. Sí. Está todo bien. ¿Ya que sí? Está la comida más, este, diferente. Diferente, exactamente. Los, ¿cómo se llama? El I-Hob, el Dennis. Sí, exactamente. Bueno, entonces, cuando falleció López Tijerina, en el escenario, ¿ahí estaba usted? Sí. ¿Cómo fue ese accidente o ese incidente que pasó? Mira, todo estaba bien, andaba mi compadre muy animado. Muy bien, pero todo, todo, de repente, pues, tocaré a la tercera canción. Se sintió mal y yo volteé y luego luego estaba tocando. Y me acerqué, mi compadre. ¿Qué pasó, compadre? Y como que me dijo que se sentía mal. Pero ahí andaba la esposa y los hijos y le hechegada y le hablé. De arriba, acérquense. Ya está mal, mi compadre. Echándole aire y le hechegada y ya agarró otro, el acordeón, el que estaba en la batería. Le agarró el hermano de, digo, hijo de Mario Mireles, el anunciador. Sí. Ya tocamos y le hechegada, pero ahí este, se quedó mi compadre ahí esperando. Se lo llevaron al hospital. Está bien. Ya cuando terminamos la tanda, nos avisaron que ya. Que había fallecido. Sí, había fallecido, exactamente. Casi inmediatamente después de que llegue al hospital. Sí, exactamente. ¡Ole! Y yo, pues ya. Se acabó y se acabó. A partir de la muerte, ¿quién toma la rienda del grupo o queda sin rienda el caballo? No, pues la rienda supuestamente, pues todavía en ese entonces era mi compadre, mi comadre. Tenía los papeles y todo. Ella era la que lo manejaba. Pero el encargado era Mario Mireles. Ok. El animador. Sí. Y así se fue, se fue un poquito desbalagando el grupo. Sí. Y luego se dividió en dos partes, dos facciones diferentes. Sí. Y también un hijo que también se llama, ¿el delegado también es hijo de Lupe Tijerina? Pues supuestamente. ¿Adoptivo? Sí. Ahí se llama el legado, exactamente. El legado. Sí. ¿En cuál está la Pini? ¿En cuál de los dos? Sí. ¿En cuál está la Pini, Miguel Torres? Ahí, en el legado. En el legado. Y con el batallón es este Mireles, ¿verdad? Mireles, exactamente. El último batallón sí es Mireles. Ahí se dividió en dos partes. Sí. Cadetes. Ahí. ¿Qué otro? Ah, es que hay un chorro de cadetes. Hombre, hay un chorro. O sea, de aquí surgieron dos más, no mínimo. Sí. O tres o cuatro más. No, hay más cadetes que Oxos. Comprobado. Sí, comprobado. Al rato, los cadetes de Verástegui. Ay, sí. De Jorge Verástegui. El último eslabón. Exactamente. Oye, pues sí, pues es que todo el mundo quiere sacar negocio de... Sí, sí. ...del nombre famoso. El nombre es una bendición para muchos. Sí, cómo no. Porque muchos les ha dado de comer. Sí, cómo no. Muchos comemos de cadetes, de la música, del nombre. Por eso hay muchos cadetes. Sí, exactamente. Y qué bueno que el finado mero y Lupe Tejellena hicieron grande este nombre. Sí, cómo no. Este gran legado que ha perdurado con el tiempo. Sí. Este, sin mencionar también sus músicos que estuvieron ahí. Tanto Miguel Torres, como Severo Montoya, Ernesto Váez. Ah, sí, sí. Rosendo Cantú, este, Lapini, pues todos ellos parte fundamental de este crecimiento de grupo. Sí, cierto. Excelente. Entonces, este, ¿usted en el bajo todavía se dedica ya o ya de plano colgó los guantes? Pues casi, casi los colgué. Ya los colgó los guantes. Es que no, ahorita ya hay mucha, mucha, cómo se dice, mucha piratería. Claro que sí, hay piratería por todos lados. Por todos lados, exactamente. Pero ya no quiere seguirle en la música. Pues no, más adelante, pues si se puede, qué bueno. Si no, pues nada, así estoy bien. Usted tiene su propio negocio y así ya vive bien. Sí, pues ahí estoy bien. Está estable. Sí. Qué bueno que no tengamos la necesidad. O sea, hay muchos músicos como de su edad que tienen que jalar sí o sí. Sí o sí, exactamente. Porque no tienen otro negocio más que la música. Lamentablemente tienes que pensar bien en tu futuro porque va a haber un día en que no puedes, que no tengas voz o no tengas ganas de trabajar en la música. Ahí. Y pues a qué te dedicas más que la música. Por la fortuna usted sí supo, supo hacerla. Sí, exactamente. Está bien. Que no depende de la música. Sí. Qué chulada. Entonces, usted es el reconocido bajo base eléctrico de cadetes linares cuando estaba López Tejerina en Paz Descanse. Ustedes siempre lo, ahí lo ubicamos, ¿verdad? Como el logista que perteneció a los cadetes. Entonces, ¿qué voy a comentar acerca de bateristas que usted recuerde con cadetes que han pasado por ahí? La pini entraba y salía, ¿no? Sí, entraba y salía, sí. No era tan constante. No. Ya. Mira, hay un baterista que es el original. A ver, ¿cuál es? Yo no sé cuál es. Yo nomás sé que se llama Roberto. ¿Roberto Luna? Yo creo que sí. Que eran hermanos Miguel y Roberto Luna. No, Roberto Luna y Gilberto Luna. Sí, ese es el original. Ese me dijo mi compadre en Houston. ¿Lupe Tejerina o quién? Sí, me dijo eso. Mira, compadre, ese es el original. ¿Ese fue el de la historia? Sí, sí. Ah, está bien. Y una vez fuimos a tocar juntos. ¿A poco? Con él, sí. ¿Y toca bien? ¿Toca como cadetes? Sí, toca bien, pero no como lo que conoce uno. Ok. Pero toca bien el señor. Qué loco. Este, yo lo he visto en fotografías a este que menciona. Entonces, se llama Roberto. Roberto, exactamente. Creo que es Roberto Luna. Ah, ok. No, yo no sé cómo se llama apellida. Y radica allá en Texas, ¿verdad? Sí, en Texas, sí. Sí, es de los que estaban allá. Sí, sí. Entonces, ese es el original. Después entró Ernesto Valls, Severo Montoya. Sí, Severo Montoya, exactamente. Mira, yo a Severo, yo una vez, él nos llevó a trabajar a Houston, y yo andaba con fiscales. ¿Los fiscales? Sí. Ahí justo así me acuerdo. Sí, se pasó. ¿Los fiscales? No. Muy bueno el señor, paz descanse. Muy excelente trabajo que ejecutaba en la batería. ¿Usaba el cencerro también? Sí. Como tipo cadete. Sí, ya se cuenta. No, no, no. Bien padre. Ahí lo conocí. No, bórale. Entonces, ahí está la onda del estilo. Bueno, nos tengo aquí la fotografía de lo que voy a tomar. Ahí está. Sí, entonces, hablando un poquito del tema de los bateristas, mucha gente piensa, y no está de más saber, porque también es bueno saber que hubo muchos bateristas con cadetes de Linares. La gente, en su mayoría, piensa, mi estimado Jorge, que es la Pini. Oye, es la Pini, esa es la Pini, ahí sigue la Pini. Y la Pini fue el último que entró cuando estaba Homero, en los ochentas. Él estaba con Luis y Julián. Y creo que grabó el de Pistoleo de los famosos, y creo que uno antes de correr, el cazador de asesinos creo, creo que esos dos discos, los demás fueron entre Severo Montoya, Ernesto, Ernesto Baez, y el que mencionó ahorita Roberto. Roberto. Todos ellos fueron bateristas que no se les ha dado el reconocimiento porque no saben las portadas. Exactamente. Entonces, hacía grandes rasgos. Y también bajistas también. ¿Sabía usted qué bajista perteneció a cadetes? ¿Sabe los nombres de los bajistas o no? No. ¿Verdad que está acá en el tacanijo? Sí, cierto. Tiene razón. Tacanijo. Yo le puedo mencionar, bajistas, este, pues estuvo el que le llaman, ay, ¿cómo se llama este? Pues que también mencionaba que un talayo, el Gilberto Talayo, Gilberto Talayo, pero yo no lo conozco con fotos. O sea, sí he visto fotografías, pero no sé si sabe si es él o no. Pero uno que se llama Julio, Julio Espinosa. Ese estuvo con Carlos y José, González Alegre Terán, y con cadetes en el bajo eléctrico. Julio Espinosa. Ay. Y Julián Escamilla, lo mencionaba en el libro de cadetes. Son nombres que uno no sabe, pero ahí están, ahí están. Sí. Y no los mencionamos. Sí, 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 sí. Tiene razón. Y el último fue Homero Guerrero Jr. Sí. El último bajista en el baño. Ah, sí. Homero Guerrero Jr. Los cadetes. Es cierto. Exacto. No, pues qué chulada recordar todo esto y agregar muchas cosas de aquí de la música. No, ya estás. De cadetes. Oye, Jorge, algo que se me ha pasado a platicar aquí en tu entrevista. Algo que se me ha pasado a platicar. No sé, no sé qué decirte. A ver, platícame un poquito de los... ¿Quién te corrió, Jorge? ¿Quién te hizo de menos? ¿Quién te hizo Fuchi? ¿No te crees? Ah, ¿del grupo? Sí, sí, no, 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 estoy jugando, estoy jugando. No, nada más lo que se pueda contar, ¿verdad? Ah, que ahí está bien, sí. Te voy a decir, ¿qué contes acá? Ah, pues qué chulada, Jorge, que te hayas tomado el tiempo de venir aquí. No, ya sabes, cuando sea necesario aquí estoy. Claro que sí, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Y pues qué fregón que sigas aquí saludable y estable. Sí, todavía andamos aquí, echándole ganas. Ahí quedó, Jorge, muchas gracias por venir a Labrabate. No, gracias a ti. Saludarte, dale ahí. Ahí quedó. Ahí quedó. Bien. Ahí quedó. Ahí quedó. Gracias por ver el video